Hola mi gente linda, la chica candela directamente desde Miami Ocean Drive a pura candela Miami on fire directamente desde acá de la tierra del calor tropical Gracias por cada uno de su apoyo, gracias por cada comentario, por cada like, gracias en Facebook, en Instagram, en Twitter, gracias por seguirme Y los invito a que visiten mi página web merlinalexandra.com, merlinalexandra.com, bienvenidos a mi mundo de la música y conozcan un poco más de mi Los invito y espero les guste, gracias por su apoyo, gracias de corazón, amor, salud y mucha música, que lo demás es secundario, gracias La chica candela directamente desde Miami, muy pronto en Europa, besos ¡Gracias!